... Bueno, estamos trabajando con Agustín desde hace más de un año, cuando me tocó ir a la Secretaría de Obras Públicas, como con todos los intendentes del Departamento Marcos Juárez y de la provincia de Córdoba, con una agenda de trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a empezar? ¿Y qué proyectamos hacer hacia adelante? Y esa agenda de trabajo quiere tener una continuidad y hoy ya en marcha la obra de remodelación del hospital. Hoy hemos anunciado todo el equipamiento para el hospital. A punto de empezar dos obras de pavimentación es muy importante, la pavimentación de la calle Córdoba y de la calle Belgrano y la pavimentación de los cuatro terraplenes que tiene el Canal San Antonio. Hemos planteado un programa que nos va a permitir para fin de año una inversión también que va a llegar de todo el equipamiento para la renovación del 100% del alumbrado LED de la localidad. Estamos trabajando en el proyecto de la nueva terminal, estamos trabajando en el proyecto del parque de camiones, de resguardo de camiones y estamos a punto de firmar en esta semana el acuerdo que le va a permitir a Cruz Alta acceder a los programas de vivienda. Una inversión de más de 80 millones de pesos que va a permitir las dos cosas. Está incluida también lo que sería la primera etapa de remodelación de la costanera. Y después un acuerdo que también hemos suscripto de más de 40 millones de pesos, 43 millones de pesos para la pavimentación de las dos arterias y estamos trabajando con otras obras de pavimentación. Nos sentimos muy a gusto trabajar con Martín, con el gobierno nacional, realmente que se nos abren las puertas de generar una transformación para nuestra localidad que creo que es lo que estamos haciendo. El hospital, como lo ven ustedes, ha estado venido menos. Fuimos a presentar un proyecto y bueno, salió 25 millones de pesos para poner la obra de infraestructura. Y bueno, recién como decía Martín, también todo lo que es el equipamiento que le vamos a poner al hospital, la obra que vamos a hacer en el terraplén que había quedado a la mitad, las calles de pavimento, las viviendas, la playa de camiones, la rotonda de inicio también a la localidad de Cruz Alta. Son muchas cosas que estamos haciendo en equipo, en conjunto. Y creo que de esta manera se trabaja muy bien, muy cómodo y creo que tenemos que seguir por este camino. Nuestro pueblo se genera por las instituciones y todas las instituciones son fuertes en Cruz Alta y a todas las instituciones les queremos dar una respuesta. Sin ustedes, nosotros no llegamos a buen puerto y sin el municipio fuerte, no se sube y no se avanza. Nosotros queremos que el municipio esté fuerte, queremos que sea confiable, queremos que avance y avanza gestionando, gestionando, gestionando. Muchas gracias a ustedes y Martín, bienvenido a Cruz Alta nuevamente.